El Euribor sigue imparable y supera el 2,4%, el nivel más alto desde enero de 2009. La media provisional de septiembre roza el 2,1% y encarecerá las cuotas en revisión en más de 2.600 euros al año. Recuerda darle a like y suscribirte. El Euribor de las hipotecas sigue su camino ascendente y sin frenos, al menos de momento. El Euribor diario sube hoy al 2,416%, el nivel más alto desde enero de 2009. Así, la media provisional de septiembre se sitúa por encima de la barrera del 2%, más concretamente en el 2,083%, superando la media del 1,249% de agosto. Los expertos esperan que el índice, clave para el cálculo de la mayoría de las hipotecas variables en España, se modere y ronde el 2,5% a finales de este año, una previsión que podría quedarse corta. El Euribor a 12 meses ha reaccionado con una fuerte subida, de 78 milésimas, al alza de tipos que este martes efectuó el Banco Nacional de Suecia, Riksbank, de 100 puntos básicos, hasta el 1,75%, la mayor subida desde 1992. Y parece adelantarse a las previsibles subidas que van a anunciar otros bancos centrales, como la Reserva Federal, Fed, de Estados Unidos hoy o el jueves el Banco de Inglaterra. El panorama es el de una política monetaria aún más restrictiva y agresiva. Por su parte, el Banco Central Europeo, MCE, efectuó a comienzos de septiembre la mayor subida de tipos de su historia, de 75 puntos básicos, colocándolos en el 1,25%. La presidenta de la Autoridad Monetaria, Christine Lagarde, reiteró ayer en un evento en Frankfurt que hará lo que haga falta para luchar contra la inflación, apuntando a más alzas de las tasas rectoras. Lo que ocurra en Estados Unidos puede ser un avance de lo que suceda en Europa en los próximos meses. Por primera vez desde hace muchos años, Estados Unidos y Europa tienen el mismo problema al mismo tiempo, una inflación desbocada que deben combatir. Ambos han tirado de la misma herramienta, los tipos de interés, asegura la cofundadora del comparador financiero Elkmicas, Olivia Feldman. Lo relevante es que los tipos van a subir más allá de donde se esperaba, que empieza a reconocerse que no se sabe hasta dónde, porque esto va en serio, y que tampoco se sabe cuándo volverán a bajar después de haber subido lo que tengan que subir, apuntan los analistas de Bank Inter. Subida de las cuotas con el Euribor de septiembre, y teniendo en cuante que hace un año rozaba el menos 0,5%, los alrededor de 4,1 millones de hipotecados a tipo variable que hay en España van a sufrir la mayor subida de la historia en sus cuotas. De mantener el turbo puesto, el Euribor puede cerrar septiembre en el 2,2% de media. Así, en una hipoteca variable de 180.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% y revisión anual a la que le toque revisión, la letra mensual pasará de 639 euros a 861 euros, lo que supone 222 euros más al mes y 2.667 euros más al año. El incremento tan fuerte, del Euribor, experimentado durante 2022 está comenzando a verse reflejado en la economía de los hogares, que sumado al incremento de precios en productos básicos, electricidad y alimentos principalmente, están viendo cómo su capacidad de ahorro y renta disponible se está viendo disminuida de forma acelerada, sostiene Fernando Romero, analista de Abaco Capital. A su fin vaticina que el Euribor se situará en el 2,2% a final de año y cree que podría alcanzar el 3% en 2023, mientras que desde el Pmicash consideran ahora que podría cerrar el ejercicio con un valor rozando el 3%. Esto supondría un encarecimiento todavía mayor de las hipotecas variables. El Euribor pasaría a sumar tres puntos de intereses sobre el diferencial contratado. Ante estas perspectivas, es aconsejable que los clientes con una hipoteca variable traten de ahorrar en los próximos meses para afrontar una subida importante de sus cuotas por lo menos durante 2023. Desde el Pmicash recomendamos a quienes tienen hipotecas variables que se adelanten al golpe. Muchas gracias por ver si te gustan. Dale a like y suscríbete.